El Gobierno Municipal de León estará facultado para asignar de manera directa contratos de compra, de servicios y de bienes hasta por un millón 358 mil pesos. Esto representa un aumento del 50% respecto al margen que se tuvo en el presente año. Con el voto del PRI, el Verde Ecologista y Nueva Alianza a favor y el PAN en contra, el Ayuntamiento aprobó los nuevos techos presupuestales para adjudicaciones directas, concursos simplificados y licitaciones públicas. En el caso de la Administración Centralizada, actualmente se pueden asignar contratos hasta por 905 mil pesos. Para el próximo año, el Ayuntamiento de Leónza autorizó que este tope suba a un millón 358 mil pesos. Esto ocurre también en el rubro de los concursos simplificados y, consecuentemente, en el de licitaciones públicas. En el primer caso, el límite pasó de un millón 651 mil pesos a dos millones 476 mil. A partir de esta cifra, el contrato tendrá que ser asignado previa licitación abierta. La propuesta quedó balada con 11 votos a favor y cuatro en contra, pero los regidores del PAN dejaron clara su posición al respecto. Esto dijo Alejandro Arena. Por lo anterior, consideramos que los procesos de adquisición no se hacen eficientes con un incremento exponencial en los montos y límites. Estos están elaborados para brindar mejores precios, calidad, oportunidad y demás inconstancias pertinentes al proceso de adquisición. Si lo que se pretende es eficientar el proceso, lo que se debe hacer es que se calendaricen actualmente las adquisiciones en entrecaneces y entidades. Ocurre lo mismo con algunas entidades paramunicipales. El caso más notable es el de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, el cual en 2015 podrá asignar también de forma directa contratos hasta por un millón 203 mil pesos. Ahora lo podría hacer solo por compras que no rebasaran los 676 mil pesos. También habló al respecto Alejandro Arena. Es contradictorio al espíritu que se tiene en esta administración de mayor transparencia y en ese sentido al dar más manos libres tanto al tesorero como al área de compras se incrementó de manera absurda un 50% en el caso del municipio y en otras dependencias hasta el 78% como en el caso de Zapal. Esto va en contra de la transparencia y de querer hacer las cosas lo más eficientemente.